También la selección española de nadadores discapacitados ha estado estos días en el sur de Tenerife, aprovechando el buen tiempo para preparar lo mejor posible el próximo mundial, que se va a disputar en Sudáfrica el próximo mes de diciembre. Para entonces en el hemisferio sur estarán a las puertas del verano, por lo que la temperatura distará mucho de la continental europea. Esta es una de las causas que, junto con las facilidades ofrecidas por las instituciones canarias, han llevado a la selección española a recalar en las islas para ultimar su preparación. Ahora que se están cerrando, por lo menos en la península, la mayoría de las piscinas al aire libre, y volver a entrenar en piscinas climatizadas, pues el que exista esta posibilidad de poder entrenar aquí en Arona, en esta piscina, pues es una maravilla para todos ellos. Más importante aún es que en una concentración se puede comprobar si la preparación individual de los nadadores está siendo la adecuada. Además, se facilita la convivencia entre los que conformarán la expedición mundialista. Y hacer, pues aquí también una convivencia de cara al mundial, ya que nos conocemos todos y pasar, pues una semana todos juntos y compartir muchas cosas. La verdad que sí que es el poder preparar, por ejemplo, pruebas de rarevos, pruebas en las que compartimos y competimos con compañeros, pues también es importante. Entre los 23 mundialistas, de los que solo han podido venir a las Islas 16, hay veteranos y novatos. Entre estos últimos está la única internacional nacida en las Islas, Dacil Cabrera. Nadar donde me he hecho las mínimas, que han sido en 400, y bueno, pues intentar hacer lo mejor posible, ya que hemos estado entrenando bastante. Lo que sí te pesa más es en el agua, en la piscina, porque bueno, son muchos años ya, pero bueno, la verdad que con la misma ilusión que el primer día, con muchas ganas. Y bueno, la verdad que esto es un mundo que engancha muchísimo. El gran número de medallas y títulos que atesora la selección española de discapacitados funcionales muestra el excelente nivel de los españoles, que esperan volver a casa con más de una medalla de oro. Una medalla que les dé el pasaporte directo a las paralimpiadas de 2008. Una prueba más que evidente, Ezequiel, de que el deporte está al alcance de todos. Que ojalá les vaya bien y mucha suerte para Dacil, la Canaria y para el resto de españoles. Para todos ellos, ahora es que sí. Así logran muchas medallas. Beatriz, te veo mañana. Hasta mañana. Hasta luego.